Él ya tenía a Valen, que es su hija mayor, y con una relación, él se separa, después me conoce a mí, es una chica, según él, la primera chica trans con la que está y con la que nos construimos una historia de amor muy linda, más allá de los sufrimientos y de todos los golpes y dolores que uno puede pasar. Cuando él se vuelve a enamorar, porque él necesitaba una familia, una familia real, una familia con una mina que se embarace, con una esposa, una familia tipo que yo no se la podía dar, y de repente él empezó a engañarme, en el medio hay cosas graciosas más de este mar de lágrimas, hay cosas lindas, divertidas que pasaron en los cuernos, él me empieza a engañar, yo por supuesto me entero, la mina me llama, imagínate yo, una furia, pero es mi novio hace 8 años, bla, 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 yo más que no, mira, la piba decía, Cintia Fernández es la Teresa de Calcuta al lado de lo que yo le decía a esa chica y lo que la chica me decía a mí, porque él estaba generando como una vida paralela, hasta que un día yo digo, ¿por qué yo voy a negarle la posibilidad a este chabón de ser feliz si realmente no tiene en claro y no tiene la seguridad de estar conmigo? ¿Él te lo negaba? Él me lo negaba, él le inventó algo a hacer de mí a esta chica. Jugaba con estas chicas. Claro, le inventó algo a mí, pero hay que conocer la historia. No, 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 igual, Lizy, esto creo que no va a ser la primera vez en la historia de la persona que un hombre o una mujer... Y por eso yo lo volví a perdonar con el tiempo. ...que no se decide realmente... Claro, y yo casé una vez el teléfono en medio de la discusión, agarro a la chica, la llamo y la chica me dice, eh, ¿por qué vamos a pelear? Y yo dije, te voy a decir algo, yo te mentí, yo nunca salí con Lucas. Ay, Lizy. Yo solamente fui su mejor amiga y estaba enamorada de él. Ay, qué buena mina, son Lizy. Y quiero que puedas ser feliz con él, porque él te ama y yo hice todo esto para lastimarlo por el amor. Chuc, corté. Y lo dejé libre. ¿Entendés? Por eso cuando vuelve toda esta historia, yo pensé que estaba puramente enamorada, porque me había quedado enganchada cuando yo misma te pedí. Y que eso es por amor, solo una persona que ama da un paso al costado y le da, y digo, lo deja libre. Y cuando él vuelve yo creí que tenía el mismo amor de hace tres años atrás, cuando yo había hecho ese acto, ¿entendés? Y al segundo día que estuve con él como pareja me di cuenta que no lo amaba más, que lo quería como hombre, que me parecía un hombre súper interesante, pero que no es amor. Y soltar a veces nos cuesta. Y no me gustaría ser yo la que le tire cosas por la cabeza para que él se vaya, ¿entendés? Para que él deje un proyecto, para que él deje una historia con sus hijas, para que él a través de esto... Es un pibe que vivió en la calle. O sea, no hay... Por eso yo te decía que a veces, más allá de la primera impresión que uno tiene, vos decís, Azul es Brian. Hay mucho a Brian, que le cuesta exorcizar. Entonces, cuando vos sabés todo eso, no te dan ganas de cagarle la vida a alguien. Porque yo no siento que él me la cago a mí. Bueno, la verdad es que vamos a conocer un poco más de Lucas, justamente hoy es protagonista. Es protagonista porque es de Champagne, por favor, para Lizzy. Ay, qué valiente encontrarlo. Ya está, Lizzy, ya lo contaste, ya lo largaste. Y a partir de ahora a panelear y hablar de todos los participantes.